27 42 43 43 Bueno, estamos hablando con Florencia de Vidas y Flor, contanos un poco lo que es que haya un Women 25 en Buenos Aires La verdad que no se hacen muchos en Sudamérica en general, así que que haya uno acá está muy bueno y aparte que después tenemos tres semanas más de 10.000 O sea, que no coincidan y eso está bueno y tiene que haber más de estos torneos para mí Si le querés decir algún mensaje a la gente, a los que van a venir a ver o los que no saben mucho de tenis femenino Que vengan a ver, que necesitamos que nos vengan a ver porque es bueno para el tenis femenino porque la verdad que no hay torneo sin nadie sigue el tenis femenino, entonces estaría bueno que vengan Muchas gracias Florencia Los esperamos No, claro Mira lo que es No pasa No para No para de pasar vagón Este es el mejor club para hacer nota Como sensación bien, pero bueno hay que ver como vengo mañana y en la semana Bueno, te vamos a venir a ver y no te vamos a alentar porque somos prensa, pero bueno te vamos a filmar por lo menos Yo quiero bombos, así te digo Yo necesito, necesito hinchada, yo quiero como la fe, que te vi gritando aunque seas prensa Una desubicación ¡Gracias!